¿Lista? ¿Segura? Pues muy buenas tardes amigos, les deseo de todo corazón que la estén pasando muy bien y que por aquello de que uno está consciente de todo, que hay buenos ratos, hay malos ratos que pues sea lo que sea por lo que estén pasando, traten de buscar la forma de volver agradable si están pasando por una tristeza o qué sé yo así es que de todo corazón les deseo los mejores ánimos y el mejor entusiasmo sean los mejores optimistas que se puedan y como dicen por ahí armar el tiempo buena cara y por nosotros aquí estamos, mi esposa y yo, a pesar de las circunstancias también tenemos nuestros problemas, pero aquí estamos contentos para alegrarles el día regalándoles una receta de aquellotas vamos a ver una receta frijoles charros aquí en la playa de cocinando en el rancho para ustedes y aquí también en el rancho señores, aunque no haya vacas ni gallinas estamos en el mero monte con la diferencia de que tenemos esta hermosura aquí a nuestro lado de la playa así es que miren, aquí tenemos los ingredientes lo principal y lo más sabroso, fresquecito de aquí de Baja California cilantro chicharrones, ese es un toque personal esa receta no lo lleva, pero es un toque personal acuérdense que a mí me gusta, como dijo compañeros, masterizar remasterizar vamos a utilizar jitomates, chile serrano, cebolla, es morada en este caso y aquí tenemos unos tomatitos morales jaja, y tomatitos milpero moradito que vamos a hacer una salsita bien suculenta aquí está nuestro molcajete listo y vamos a utilizar tocino tocino y mantequita aquí está la manteca por cierto, la manteca vamos a comenzar a echársela a la cacerola para que se vaya poniendo miren, miren nomás que se vaya poniendo la vamos a dejar así entre queriendo y no para nosotros poner acá a ver amor hazme el favor de picar el jitomatito la cebollita, los chilitos en lo que yo pico ¿cuál cuchillo quieres? los dos están filosos ¿quién es este? ¿ese? yo voy a picar el el tocinito el tociné el tocino es es un ¿cómo se podría decir? se me fue se me fue es un ingrediente un ingrediente ya volvió un ingrediente clave en esta suculenta y deliciosa receta el tocino frijoles charros ya los frijoles de antemano les digo pues no tiene ciencia ponerse uno a cocer frijoles ya están cocidos ayer en la noche nos pusimos aquí en la playita en este hotel de cincuenta estrellas ahí está ahí está listo ya el tocinito ahorita que se ponga bien la manteca vamos a empezarlo a poner un saludo para compañillos de Marisco Gilles Ensenada él nos patrocinó esta leña una leña especial que utilizan los de guitarras Fender o sea que es una madera desconozco no les puedo decir pero se nota porque no no tizna está tiznada la olla por otra madera que utilizamos antes hace una una brasa tan especial que saben que para que les cuento a ver amor déjate yo con la cebollita ¿sale? con la cebollé en lo que está la mantequé en la cazuela de verdad mis amigos que es una chulada estar cocinando al aire libre y lo que es en la playa ¿no amiga? una experiencia muy diferente así es una experiencia muy diferente mucho muy diferente más rico todo se disfruta más ¿verdad? se disfruta más y les y les anticipo que el día de hoy pesqué una curvina de este pelo y una mojarita de este pelo que va a ser que va a ser dedicada con mucho cariño para ustedes la receta como la vaya a preparar así es que espérenla vamos a echar el toshimo para que se vaya poniendo lo tenemos que dejar doradito 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 casi como un chicharrón señoras y señores no estamos en el rancho eso es obvio pero aún así las recetas siguen surgiendo de manera especial para ustedes y con mucho cariño y esto pues solamente es una pues es algo pasajero es algo eventual que de todas maneras nos esmeramos en que aunque no a todos les agrade porque no estamos en el rancho pero pero el cariño con el que lo hacemos es el mismo o hasta mejor todavía esperando y deseando de todo corazón lo disfruten y pronto estaremos en el rancho haciéndole recetas en el fogón ok pues mira esos chiles yo pienso que hazlo en unas cuatro rajas porque ya ves que los chamacos no les gusta mucho el picante para que agarre el sabor allá ¿sale? ya está el jitomatito ya está la cebollita y ahorita hay que agregar eso eh hazlo en cuatro partes con cuidado el que hambre tiene la tiza loya dijo mi abuela y hambre tengo mucha era boica boi échamelos acá para ahorita agregarlos al tocino no me no te vayas a rascar la cara porque hijo de la mañana se ponen unas enchiladas en los estoy anadita de irme al voladero todo sea para para entregarles una bonita experiencia a través de la pantalla esta una bonita escena un bonito trasfondo lo que está atrás de mi vaya la playa la arenita todo es hermoso una salsita de tomatito moradito acá es bien difícil encontrar tomates morados pero esta vez encontré también moraditos también moraditos por lo que se ve no se juzga y se va mirando de una forma que va a quedar suculenta esta receta miren nomas que chulada de tomatitos increíble porque por acá por la baja california es muy difícil encontrar no es tan común para jalisco y al sur pues no nomas jalisco mayadit michoacán quizás sinaloa también no he estado en sinaloa comprando tomates pero esos tomatitos moraditos ay 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 si la mayoría es muy verde es raro encontrarlo así moradito pues ya está vamos a agregar la verdura ay 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 hay agua y más abajo hay lodo mira nomas no yo no sé pero yo siento que más de alguno ya está escurriéndole la salivita de lo suculento que se mira que va a quedar esto dejo le charros amigos y familia dejo le charros hechos por su servidor y mi esposa con mucho cariño para ustedes ya saben y gracias y gracias de todo corazón por todos sus buenos deseos y muestras de aprecio hacia uno a pesar de que no lo conocen siempre están ahí pendientes y preocupados por siempre dar un bonito comentario a nosotros gracias gracias vamos a agregar los chicharroncitos el toque personal ese ya es de mi cosecha como siempre ese es un toque personal ustedes también siempre siempre haganle a una receta que ustedes miren sea de quien sea mía de quien sea siempre si ustedes ustedes le digan sabes que esto debe saber rico con esto y ponganle su toque personal no dejen de hacer eso de inventar con la cocina siempre y cuando consideren que es un un ingrediente que va que se lleva con lo que están cocinando pues espero que la la respuesta sea favorable en cuestión de este bonito paisaje que les estamos pues humildemente y en las posibilidades que cabe de uno yo sé que hay paisajes mucho más bonitos quizás pero a lo que nos permite pues ahora sí que el día de hoy y donde quiera que siempre andamos en un lugar en otro lo que nuestro recurso nos permite pues es lo que nos podemos mostrar pero yo sé que les va a fascinar y espero que la respuesta sea favorable listo mija ya está para que le para que le eches copal al santo hasta que se tinchen las barbas dijo mi mamá Luisa que le eche Bueno, si es posible cocinar en barro, usar artículos de barro, porque pues no, pues el movimiento no se presta, por eso estamos utilizando estos instrumentos, estas cazuelas, estas ollas. Y por cierto quiero, me da mucha pena, pero lo tengo que decir, compañeros, le estaba metiendo esmero a la cazuela que nos regaló la olla para poner los frijoles, ya estaba lista, curadita, la puse a lavar, y como tenía las manos mojadas, no sabe la tristeza que todavía me da contárselo, pero se los tengo que decir, de todas maneras el saludito tiene que ir por igual. Y se acuerda de mí, cuando cocina en la olla y les manda un saludito, se me cayó, compañillo, se me cayó y se me quebró. Ahí la regué bien gacho yo, pues, de verdad que, no le quería decir porque yo quise buscar una igualita para hacer como que no pasó nada, pero no pude, no la encontré, solamente volviendo a estar héndida yo creo. Así es que por eso mismo, pues amigos, no podemos cocinar en barro, pero pues aquí de todas maneras la receta, el sazón sigue siendo, el esmero sigue siendo el mismo, así es. Y esto ya está, mis amigos, esto ya quedó. Vamos a poner esta, pásame los frijoles, amor, por favor. Y esto lo vamos a vaciar aquí porque no van a caber obviamente los frijoles. Pero miren, nomás que chulada, ¿eh? Miren nada más. Y ahorita pasas un masito de cilantro, amor, ¿eh? Ok, ok. Aquí está la olla en la que cocimos los frijoles. Y vamos a echar los frijoles. Miren, nomás que rico. Miren, nomás que chulada. Espero lo hagan a la brevedad posible. Según las circunstancias se los permitan. Vamos a agregar el cilantro, ¿eh? Ahí les voy, ahí les voy. El cilantro es una pieza clave. Un ingrediente clave también en esta receta, ¿eh? Y nada más. Eso es a gusto de ustedes. A mí me encanta el cilantro, entonces le eché. Pues ahora sí que... Un 16, hijo de mi compa, Jillos. Le voy a tomar prestada esa frase, compa, Jillos. Miren nomás. Esto está quedando de aqueyotas. Y la salsita ni se diga. Vamos a esperar que irba. Los frijoles ya están cocidos. Ya nuestro guiso ya está listo. Pero vamos a esperar que irba para que se mezclen los sabores y los aromas. Y sobre todo el cilantro. Que el cilantro quede en su punto y suelte su aroma y su sabor. Chulada. Chulada. Salud. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 compañeros. Gracias. 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 Esto. Marco. Guadá. Gracias. Para apoyarnos. ¿Qué más? Que más? Para apoyarnos y mirar los videos. Porочка. шие. Como Zelda reporte. Y esperen la siguiente receta De lo que acabo de pescar amigos Adiosito